¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de Lancome. Viene siendo Eau de Lancome. Esta fragancia es uno de Toilette que fue lanzado ya hace bastantes años y es presentación 125 mililitros. El color del líquido nos habla bastante de lo que es la fragancia. Es un frasco un poquito pesado con esta textura en la parte de atrás. Atomizador, todo en verde, tapadera plástica y bueno pues vamos a empezar con lo que vienen siendo notas y el año de lanzamiento fue 1969 de la familia olfativa cítrica. Notas de salida, madre selva, mandarina, bergamota y limón. Notas de corazón, romero, cilantro, albahaca y jazmín y notas de fondos, un sándalo, musgo de roble y vetiver. Como pueden ver pues efectivamente tiene notas cítricas, aunque en su salida la verdad es que le siento unas notas del tipo verdes. Les comentaba cuando chequé el perfume en primeras impresiones que me recordaba un poquito a Chanel número 19. Poudré ya que se siente un poquito como herbal pero unas notas verdes no mentoladas, al contrario son como atalcaditas y pues esta fragancia así quedó en mi piel, de un tipo atalcado. Recuerden que de piel a piel queda diferente, es una fragancia que sí les recomiendo que la chequen antes de comprar porque puede ser que no les guste. En algunas pieles queda más fresca pero en mi piel quedó del tipo atalcado. ¿Qué notas son las destacadas? En mi piel se destacan las notas de limón, la bergamota y ya las demás notas son un poquito más suaves pero tienen una combinación como tiene bastantes notas como el musgo de roble, tiene cilantro, vetiver, son puras notas verdes si se fijan pues es una combinación de todas estas notas verdes con estos cítricos. Los cítricos son muy suavecitos, de hecho la siento una fragancia que pudiera ser un poquito unisex. El limón y la bergamota son ligeramente dulces, no es un cítrico pesado ni agobiante, es una fragancia que igual puede ser perfume de todos los días, lo siento hasta como un poquito atalcado con olor un poco jabonoso, con olor a limpio y sin duda alguna pues a mí me gustó bastante. La proyección es moderada, la duración es buena para hacer uno de toilette, me dura unas ocho horas o más y la verdad es que sí me gustó. Si les comento me recuerda un poquito al Chanel número 19 podré pero en estas las notas cítricas son un poquito más destacadas, muy ricas, muy bien lograda la fragancia y en lo personal pues sí me gustó. La recomiendo sí para todas aquellas que les guste lo cítrico, un cítrico suave, las fragancias que huelen un poquito como a limpio, un aroma ligeramente atalcado y pues no es cargada, creo que sí la puedes portar perfectamente como les digo en cualquier temporada del año. Me gustó, sí, sí me gustó, se les recomiendo sí pero recuerden que hay que probar primero porque puede ser que en su piel pueda quedar de otra forma. Muchas gracias por estar en otra reseña más conmigo, nos vemos en el siguiente vídeo.